El Centro de Competitividad de la Región Occidental, la Agencia para el Desarrollo de la Zona Sur y la Agencia para el Desarrollo de Pérez Celedón llevaron a cabo el foro Cadenas de Valor y Necesidades Logísticas de la Región Sur de Costa Rica y Occidente de Panamá. En este foro se dieron a conocer los resultados de los estudios sobre la temática financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. La importante actividad tuvo la destacada participación de Rocío Medina Bolívar, representante país del BIP en Panamá, quien expuso sobre la importancia de la integración económica en Centroamérica y los proyectos de modernización de los pasos de frontera, además de la propia presentación de los principales resultados de los estudios por el consultor contratado Javier Balbín, asesor técnico especialista en comercio exterior. Esta presentación permitirá la creación de una hoja de ruta para una integración económica efectiva y sinergia en el sur de Costa Rica y el occidente de Panamá, donde hay proyectos importantes como el UF Agrologístico y el Turismo Binacional, que serán una punta de lanza para el desarrollo. Como parte del programa desarrollado se recibió un informe de los avances de la ejecución del programa de integración logística aduanera de parte de Taira Barzallo, directora de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá y del programa de integración fronteriza de parte de Gonzalo Elizondo, gerente del PIF de Costa Rica. Estos programas que cuentan con el financiamiento requerido por parte del Banco Interamericano de Desarrollo se encuentran en plena ejecución y serán claves para la modernización de los pasos de frontera de Paso Canoas, Río Sereno Zabalito y también Guavito Zigzaola. Como conclusiones y pasos a seguir, en representación de las instituciones organizadoras, Roberto Celedón anuncia la creación de un equipo técnico del sector privado conformado por el SECONRO. Precisamente, Roberto es el coordinador de la Agencia de Desarrollo de Pérez Celedón y para dar monitoreo y seguimiento a las propuestas que han salido de los importantes estudios, además de cumplir con un papel, como no se ha dado anteriormente, de actores en la ejecución de planes y proyectos como políticas de Estado. Finalmente, Margarita Liby, especialista en integración y comercio del PIF, ofreció las palabras de clausura indicando la complacencia del Banco de Contribuir con el desarrollo de ambos países.